Escogí la universidad agraria porque justamente es la universidad líder de la parte de las ciencias agropecuarias, específicamente del agro y la parte pecuaria de los animales en la producción. Justamente me dediqué a especializarme en estos últimos años haciendo mi especialidad de animales menores en cuyes, justamente. Actualmente sí estoy realizando como ingeniera azotecnista egresada de la universidad nacional de la Molina. Soy profesora actualmente para los pequeños y medianos empresarios en el curso de crianza de cuyos confines de negocio. Digamos, estoy capacitando actualmente a nivel nacional justamente, ¿no? ¿Y se han animado los campesinos? Sí, los pequeños y medianos sí se han animado a través de ese curso que doy yo, justamente, en la crianza confines de negocio o curso de crianza empresarial de cuyo. Es necesario y de vital importancia justamente que los productores estén capacitados técnicamente a través de la producción de los cuyes. Y si yo tengo producción, automáticamente tengo un cuye de calidad y el cuye es vendido al mercado nacional o internacional. Es básico justamente la capacitación de nuestros empresarios, digamos, ¿no? De la pequeña y mediana empresa para que nuestros productores tengan un cuye de alta calidad genética. Acá en la Universidad Nacional Agraria, actualmente la responsable justamente del programa de investigación y proyección social de animales menores es la médica veterinaria Aida del Carmen Cordero Ramírez. Propiedades, apreciamos claramente que el cuye tiene aproximadamente 20.3% de proteína y 7.8% de grasa. Aparte, digamos, tiene sustancias, ácidos grasos esenciales como el ARA, el DHA y el EPA. El ARA significa ácido aracidónico, el DHA el ácido docohexanoico y el EPA el ácido eicopentanoico. Entre el ARA y el DHA, principalmente el ARA, forman las neuronas. El DHA, el ácido docohexanoico, forma la parte, actúa a nivel de la parte mental y justamente visual, digamos, de los niños. Estaba muy bien, digamos, en los ceros de 0 a 5 años, ya que forman las neuronas y las membranas celulares de 0 a 5 años. Es muy importante, digamos, que los niños de nuestro país consuman esa carne altamente proteínica porque ahorita estamos en, digamos, en el mundo de la anemia y poder controlar de una vez la anemia y estamos justamente en todos los colegios, tanto nacionales y particulares, se está haciendo el proyecto justamente de la anemia, lo que mencioné, y la administración crónica infantil. Específicamente, en la sangre se encuentra justamente, bueno, se sabe que la carne, como ser una carne proteínica, tiene una proteína que se llama el colágeno. El colágeno es el constituyente, esencial para la formación de huesos, cartílagos, tendones, articulaciones. Ajá, y entreviene también en la formación de la piel y el colágeno. Y tiene otra proteína que es la elastina, la proteína de la elasticidad, digamos, de los músculos. Se ha encontrado también en la carne y también en la piel, pero más en la carne, los aminoácidos esenciales, como justamente la pelinalanina, el triptófano, la metionina. Son aminoácidos esenciales que quiere decir que el ser humano no lo sintetiza. Y a través de, digamos, del consumo de la carne de cuyo, se estaría dando, digamos, una alimentación altamente proteína con las vitaminas y los minerales dados en su carne. Y en la sangre, pero principalmente la sangre es donde ya se reportó por los trabajos de investigación del magistrado José Sarriabardales, profesor principal de la Universidad Nacional Agraria. Él indica, y lo que yo también estoy de acuerdo, porque sí he encontrado ese trabajo de investigación, en la sangre se encuentra la enzima titumoral que se llama asparaginasa. Esa asparaginasa hace, digamos, que en caso de leucemia pediátrica en niños, la leucemia en niños forme la asparagina. Y como la asparaginasa actúa en la asparagina, lo va a convertir en un aminoácido que se llama el ácido aspartico. La función del ácido aspartico justamente es para el sistema inmunológico y para la función cerebral. Asimismo interviene en el mantenimiento y el funcionamiento del buen hígado. Entonces, si yo tengo un buen hígado bien, no me voy a informar ni de cáncer ni de otro tipo de enfermedad. Porque la función, ya conocen todos, de la función del hígado es justamente la desintoxicación de las sustancias tóxicas de mi organismo. Es como, teóricamente, entre comidas sería un basurero, ¿no?, de todos los días. Ajá. Para eliminar, digamos, esas sustancias tóxicas. Que mi organismo no lo puede, tiene que necesariamente, comiendo, digamos, la sangre o, en este caso, específicamente, la sopa, eliminaría esas sustancias tóxicas que tengo en mi organismo. ¿Tienes testimonios de personas que se han recuperado, han recuperado su salud con la sopa y con la sangre? Bueno, principalmente, por la sopa. La sopa, bueno, ya se está probando en el Instituto Neoplásica en estos 10 últimos años, que las personas que consumen la sopa incrementan su sistema inmunológico. Porque por efecto de la quimio y la radioterapia, indudablemente, no selecciona las células buenas ni las células malas. Entonces, esas personas necesitan, de urgente, consumir la sopa de cuyo. Pero hace ya de más de 10 años, las personas consumen la sopa, digamos, de cuyo. Y los testimonios que estoy viendo, y que también lo ha visto, digamos, el Magíster José Sarrebardales, profesor principal de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, indica que esa sangre, digamos, perdón, sí, también, la sangre tiene justamente la enzima titular, que en las paráginas hay que actúa muy bien en todo niño que tiene leucemia en niños, pediátricas sería. Testimonios, sí, también tengo testimonios de solucionado cáncer a la mama, solucionado cáncer a la próstata, solucionado leucemia en adultos. Justamente he visto un caso del 2018 en agosto y hasta la actualidad en febrero del 2019, han pasado aproximadamente siete meses y ya no tiene cáncer a la sangre. Sus valores están normales. Una característica, digamos, de una persona que leucemia, sangra por todas las aperturas que tenga. Como el Cuyi tiene el nivel de hemoglobina compatible y superior entre más de cuatrocientos, entre ciento cincuenta mil a cuatrocientos cincuenta mil límites cúbicos de plaquetas, entonces es compatible, digamos, hace que, digamos, no pueda sangrar esa persona porque la función de las plaquetas es coagulación de la sangre. Así mismo, ya se sabe que ahorita, hace dos semanas, salió en el canal ATV Noticias el reporte de un trabajo de investigación de la gomita del agua y manto, que es el capulí más la sangre de Cuyi, combate automáticamente la anemia. Por lo tanto, si combate automáticamente la anemia, hace que el nivel de hemoglobina aumente y no haya problema de anemia en niños. Se ha aprobado este trabajo de investigación en la Universidad Nacional de Guano y los niños ya no tienen, comiéndose a gomita, ya no tienen anemia. ¿Quiénes quieran tomar contacto contigo, cómo pueden hacerlo? Las personas que quieran tener contacto conmigo, yo les agradecería que primero vayan a la Universidad Nacional Agraria, La Molina, y justamente adquieran, digamos, vayan a la sección de programas de investigación de animales menores específicamente, de animales menores específicamente y Cuyis, y adquieran los Cuyis, digamos, de mi universidad. Ajá, justamente ahí se están vendiendo los Cuyis tiernos, algunos empacan al vacío, digamos, y lo otro, digamos, bueno, el que quiera tener contacto conmigo, llamar a mi celular al 999-24-3921. Bueno, repito de nuevo, mi número celular es 999-24-3921, o escribir al correo a julicuyis.com, o ver el video de la sangre de Cuyis puede controlar el cáncer, que está reportado justamente en 4 de agosto de 2017. Mi profundo agradecimiento, digamos, a la jefa de imagen institucional de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, Carmen Rosa Torres Rivera, porque sin esa iniciativa que ella ha tenido, no se hubiese podido realizar esta entrevista. Muchísimas gracias, y también a todo el equipo de imagen institucional, digamos, que trabaja acá.